No, no tengo motivo por cual parar Si todo lo que hago es por mi familia y hogar Pa' que no quiero jamás decepcionar Aunque la vida tenga yo que entregarme Vale madre Aún sigo en pie de guerra constante pa' delante Pero siempre haciendo el jale Ya te la sabes, luma y papel sobran ideas Para que esto nunca acabe Para que esto nunca acabe Todo se trata de mil y una noches Que te encuentras solo escuchando reproches Y piensas que no vale nada eso En tu mente estar mandará la chingada como el resto Pero respiro y expreso de todos modos No, así está mía, yo me gano el pan de día codo a codo No me importa levantarme de lodo y decir ayer yo no pude Y el día siguiente como los grandes me mantuve Y estuve como cuando nadie estuvo ahí El sentimiento puto se siente del rap Con estos empitos como maniquíes como los otros Que se van de fricurín siendo solo unos votos Tomados porque los pasos que damos quedan marcados Le di tres años de ventaja en el London Brown y el diplomado No se les dio, lástima lo siento Hoy de hecho coronel está con los soldados del reino Esto lo teníamos que hacer, no lo exigíamos nosotros mismos Para no caer de hecho en el mismo mundo como un abismo Hoy de hecho se da cuenta la familia Que de hecho solo lo hacemos para seguir con vida No, no tengo motivo por cual parar Si todo lo que hago es por mi familia y hogar Aquí no quiero jamás decepcionar Aunque la vida tenga yo que entregarme vale mal Aún sigo en pie de guerra constante pa' adelante Pero siempre haciendo el jale, ya te la sabes Luma y papel sobran ideas para que esto nunca acabe De hecho, aunque sea pa' su provecho Es para sentirme en nato el pecho Yo por mi familia saco el pecho En la vida pasa, no se empieza por el techo Aquí sigue, se mantiene vivo, aunque un poco ileso Por conseguir el peso, y es por eso que le confieso Que aunque todavía falte un chingo, no más no me raje en esto Dejarlo atrás ni pensarlo porque es lo que detesto Perro de guerra, desde que fue Rivera Victorias y fracasos pero sin bajar bandera Es lo que motiva, inspira y me mantiene arriba Es lo que bombea, aztecora y siempre le da vida Es lo que necesito y por lo cual estoy en chinga Sabes de lo que hablo compa, no le echo mentiras Por eso aún sigo de pie Acompañado de soldados y mi compa el coronel Por lo que une esta colabo y por lo cual somos también Aferrados pero nunca desarmados Porque no estamos solos, aquí siempre sobra quien Todos los oídos unidos al ritmo de esta pinche obra maestra Presta pa' la orquesta, adiestra y siniestra Hasta que la tumba diga se murió rapeando Escrito con letras de un reinero Siempre me representa Así que aquí me va a tener por mientras Estorbando para los que no me puedan ver Y los que sigo un cariño Es un honor hacerlo hasta que yo desaparezca Agradecido por este camino Por no ser tan fino Pero me hizo ser más fuerte en ofensiva y en defensa Se juntaron los arispa Haciendo lo que tenían que hacer desde hace un chingo Una buena conecta Y es que de hecho Aunque sea pa' su provecho Es para sentirnos satisfechos Nosotros por la familia sacamos el pecho Recuerda que la casa no se empieza por el techo Recuerda que la casa no se empieza por el techo